La red eléctrica ha sustituido los 62 apoyos de la línea Ciudadela Mercadal de 132 kilovoltios en la isla de Menorca. El clima de la isla, con fuertes vientos y alta contaminación salina, ha oxidado los apoyos de esta línea de 21 kilómetros de longitud. 17 de estas estructuras se han cambiado con la ayuda de un helicóptero, que ha transportado las diferentes secciones de los apoyos hasta el lugar donde personal especializado los ha montado. En el caso que nos ocupa, en Menorca, al realizar los trabajos de cambio de apoyo, hemos tenido que utilizar helicóptero por estar en una zona medioambientalmente protegida. El cambio de apoyos en los trabajos de mantenimiento se hace normalmente con grúas de gran tonelaje, tanto para su armado como para su izado. Cuando no es posible cerrarse de esta maquinaria, se utilizan los helicópteros. Para realizar el cambio de apoyo en nuestras líneas, para realizar los cambios de apoyo, normalmente utilizamos grúas de gran tonelaje, realizamos unos caminos hasta el lugar donde se encuentra el apoyo y armamos cerca de este lugar los apoyos para ser instalados. En el caso de que sea imposible, utilizamos helicópteros. Red Eléctrica mantiene sus instalaciones en buen estado, respetando el entorno y utilizando las tecnologías más avanzadas. El mantenimiento de líneas lo realizamos a través de unas inspecciones, utilizando las últimas tecnologías, como puede ser la tecnología láser, las inspecciones termográficas, la fotogrametría, y con estas inspecciones conseguimos conocer el estado de salud de nuestras instalaciones para realizar una actuación preventiva y actuar sobre las líneas antes de que tengan cualquier problema. El objetivo es mantener las instalaciones de la red de transporte en condiciones óptimas para garantizar la seguridad del suministro eléctrico.